Me encuentro aquí presente para informar sobre los hechos suscitados el día de hoy, 28 de abril del 2020, donde esta institución de seguridad tomó conocimiento de diversos hechos con apariencia de delito. El primero de ellos, aproximadamente a las 7.30 de la mañana a través de un reporte generado en el C5I de esta Secretaría de Seguridad Pública, donde informan que diversos civiles agresivos habían despojado a diversos operadores de camiones de carga de varias empresas que transportan mercancía y productos de primera necesidad. Mismos que en nuestro estado generan empleo y economía, que por cierto, un par de horas después, nos informaron que un camión previamente robado, ya sin mercancía, se encontraba atravesando las vías del tren. En este caso, se trataba de un camión que transportaba carnes frías. Se encontraba atravesado y bloqueando las vías del tren en el tramo carretero Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la tenencia de Tiripetío. Minutos después, a través de un reporte ciudadano, nos informan que los civiles agresivos que realizaban conductas con apariencia de delito se transportaban en un autobús de la empresa Flecha Amarilla. Presumiblemente, este camión había sido robado previamente, desconociendo la situación que guarda el chofer del mismo, pudiéndose tratar de un operador forzado a trasladarlos en contra de su voluntad. Derivado de esta información, se genera un despliego operativo de la Policía Michoacán con el propósito de ubicar el autobús y los civiles señalados de cometer las conductas con apariencia de delito referidas previamente. En este sentido, las instituciones de seguridad se trasladaron en el tramo carretero Morelia-Uruapan en búsqueda de los civiles responsables de estos actos que ofenden a la sociedad, que dañan la economía de las empresas y que hacen ver a Michoacán como un estado violento. Minutos después, sobre el tramo carretero que nos ocupa en la autopista Siglo XXI, aproximadamente en el kilómetro 65, donde transitaba la Policía Michoacán, nos dimos cuenta que se tenía otro bloqueo carretero con camiones de carga nuevamente, presumiblemente despojados de sus operadores minutos antes, situación que nos obligó a generar acciones operativas para restablecer el orden y el libre tránsito. Un kilómetro adelante y una vez realizado esto, nos percatamos de otro bloqueo carretero y con el incendio de diversos neumáticos, generando una imagen grave de violencia. Posteriormente, se observa de que el citado autobús se encuentra sobre el tramo carretero de la autopista Siglo XXI a exceso de velocidad, que por cierto, al ingresar al municipio de Uruapan, donde se encuentra instalado desde hace varios meses un punto de revisión para la seguridad de la sociedad michoacana, aunado al filtro sanitario que permite la detención de la propagación de la enfermedad COVID-19, que en este momento, sabemos, es una emergencia sanitaria, donde por cierto, todos debemos estar en casa. Este autobús y una camioneta que les da acompañamiento y que transporta a los civiles señalados de estas conductas, al arribar a la ciudad de Uruapan, donde se encuentra el referido punto de revisión, no solo no se detuvieron, sino que aumentaron la velocidad, buscando hacerlo sobre los elementos de seguridad, que con acciones dolosas y evasivas contra la autoridad, generaron un atentado contra la integridad y la vida, que quien con su trabajo busca tener el orden y la paz públicos. Que quede claro, no bajaremos la guardia y no permitiremos por ninguna razón que quienes incumplen con la ley actúan libremente en perjuicio de nuestra sociedad michoacana, las instituciones de seguridad estamos para cumplir y hacer cumplir la ley.